Saludos a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal gente, hoy vamos a tener batallita de Total War Warhammer 2 entre hombres bestia y pieles verdes Hoy vamos a ver aparecer una manera salvaje de hombres bestia en un ejército compuesto principalmente por vestigos Un poco la temática de este ejército para mi era el darle ese enfoque al ejército Y bueno, vamos a ver que tal resulta contra los pieles verdes que suelen entrar también bastante infantería de élite generalmente de orcos negros Malagor va a ser el comandante, ahora lo veremos por ahí sobrevando la zona Y tenemos un par de Beligors liderando estas hordas de infantería de élite Vamos a ponerlos por aquí, un poco entre las filas, la verdad que cuadran, más o menos pasan desapercibidos Salvo por el hecho de que prácticamente son dos B, un vestigor normal los Beligors, están bastante más cuadrados los tíos estos Cuatro unidades de vestigor por lo tanto, cuatro unidades de rebaños de un gors con lanza Y vamos a tener también mastines con veneno y una unidad de centigor Que están aquí en el bosquecillo, están aquí agazapados, de momento ocultos a la visión del enemigo Y también como élite del ejército principal van a estar los matarifes de Kalkengar La unidad del Grand Prix, la unidad de las vaquillas Que bueno, ya sabéis que tienen esa regeneración, estos minotauros con hacha y escudo Bastante de élite, una de las mejores tropas quizá de los hombres bestia Tenemos a Malagor, el profeta sombrío Profeta oscuro, mejor dicho Lo tenemos por aquí sobrelando con su 121 velocidad La verdad que el tío no está nada mal Lo que vuela, ¿no? El tío este Con mandada de muerte y la invocación de los ogros Dominio salvaje También con iconos de villanía Y alguna que otra pasiva más para él Nos enfrentamos a otro profeta En este caso, el profeta del Wagh, ¿no? En este caso, Wurza Ahí está, el profeta, el gran profeta del Wagh Montado en su cochinillo De Segovia Ahí está, montado con el muñeco de cretino El explotacerebros y la mirada de Morco Además de otra serie de pasivas También encontramos un gran jefe goblin Que está montado en lobo Si no me equivoco O está a pie, no sé, no lo acuerdo, la verdad Sinceramente, este tío Está en lobo, ¿no? Ahí está en lobo Efectivamente, la verdad que no tenía el recuerdo muy presente de cómo iba Las cosas de la ciénaga Unidad de trolls del río Aquí va a ser un poco el... El equivalente a los matarifes de Kalkengar Pero en el ejército piel verde También tenemos una reina araña La aracnarok de renombre Tres unidades de orcos negros Y también vamos a tener Multitud de goblins Además de Los goblin nocturnos de renombre Los chicos del señor de la guerra O... Estos son los... Los otros, ¿no? Es que siempre los confundo, la verdad Cuando hay veces que pasa que no sale el nombre aquí Tienen dos nombres diferentes No me acuerdo nunca quién es quién Arqueros, jinetes de araña Goblins silvanos también Para completar el ejército de Cassius En este caso Y nada, pues esto básicamente va a ser un avance Va a ser un choque de infantería Es importante Va a ser acción prácticamente treviante Durante toda la batalla Porque queremos tomar la iniciativa, ¿no? Es verdad que el ejército piel verde Tiene algo más de elementos Para permanecer algo más pasivo Porque esas unidades de desgaste Pues le vienen bastante bien para eso Aquí ya empiezan a hacer la conga Las unidades a veces Pero bueno Después de tanto tiempo Sin jugar Total War Warhammer Dos, pues también Pasa un poco, ¿no? El primer explotación Es que ya quizá un poquito antes De lo deseado Vamos a cruzarnos contra Las unidades de Goblins La araña también que va a cargar Los Beligor Pues que van a tener que Buscar la manera también de trabarse Y los Hercos Negros Que de un momento Aguardan ahí un poco Mientras flanqueamos Con unas unidades y con otras Y bueno, empiezan a moverse Ya todas esas unidades Los Beligor que se van a por la araña Los Hercos Negros que entran aquí Primero se chocan con los Noblar Entran los Vestigors también Ahí con todo Vamos a ver un poco Panorama general de la batalla Como veis Pues bueno Ya tropadas Prácticamente trabadas En ambos lados Los Goblins Que prácticamente Han recibido un castigo enorme Al recibir la carga completa Del rebaño de Vestigors Es verdad que han hecho mucho tiempo Para que lleguen los Hercos Negros Y además con el veneno Nos van a fastidiar Esta unidad tenía así Todas las unidades de Goblins Nocturnos tienen veneno Entonces bueno Le hemos metido mucha tralla Pero han hecho una absorción Muy muy positiva Para el ejército De los Pieles Verdes Vamos a invocar El Zigor Detrás El Saigor Detrás de la Reina Araña Para intentar Derribar Ese elemento más caro Del ejército De los Pieles Verdes Aquí tenemos un 3 para 3 También Con dos unidades de relleno Goblins y Ungors Por ambos bandos Y dos unidades principales Vestigor Y Orcos Negros Y están intercambiando Hachazos Lanzazos Lo que sea Bueno pues ya sabemos Lo que pasa aquí Con la Infantería de Élite Intentamos hacer una tentativa De atrapar Esas unidades de caballería proyectil Pero son Bastante molestas Con el veneno que aplican Pues es complicado Traverse ahí Y bueno Nos hemos comido ya Alguna que otra mirada Afecina De Bueno la mirada de Morco En este caso Nos cae aquí La primera disfunción Banda de Muerte Sobrecargada aquí Sobre esta zona Intentando Hacer daño Y fijaos también Explota cerebros de Gurzak Haciendo bastante daño Ahora mismo Los dos generales Del ejército De evento Los Orcos Negros Son ligeramente superiores A los Vestigor Imponiéndose de momento A la mayoría de combates Pero los Matarifes de Kalkengar Junto con la Invocación Junto con los Veligor Está haciendo un excelente trabajo Contra la Reina Araña Nos hemos comido ahí Otra mirada asesina Y bueno Está la batalla Un poco tensa La batalla bastante tensa Hemos entrado ahí Un poco ahora Con la caballería rápida Por detrás Con los Mastines Con los Tentigor Y demás Para intentar meter presión Matarifes de Kalkengar Que entran Ahí nos cae Otra Otra miradita De esas Pero no sé Si esta última Me ha impactado Porque aquí Ya estaba en la persecución De la Araña Y bueno Aquí Teóricamente Esto por ejemplo Es una situación muy buena Fijaos como la barra de poder Estamos un pelín por encima Estamos persiguiendo unidades El Emite principal De hecho Nos favorece bastante Porque bueno Es verdad que Al final Siempre estamos muy perjudicados Porque los Orcos Negros En el 1 para 1 Puro y duro Suelen superar Con relativa facilidad Siempre a Los Vestigor Porque los Vestigor Cuando pierden El impulso De la furia bestial Se vuelven bastante Mediocres Sinceramente Y bueno Pues las cosas De la Ciénaga Están empezando A abrumar un poco A mis Matarifes de Kalkengar La carga esta De la caballería rápida Para anular mi caballería rápida Ha sido muy buena Por parte de Cassius Aquí Y bueno Pues estamos Un poco hechos trizas Tanto Los Pieles Verdes Como los Hombres Bestias Estamos muy hechos trizas Situación Estamos intentando perseguir Pero ¿Qué es lo que sucede? Bueno La persecución a veces De las unidades voladoras Es dramática Porque básicamente Malagor Que tenía la orden De perseguir aquí Por el destino Supongo que Que tenía Y por la trayectoria Que llevan estas unidades A veces voladoras Al final Resulta muy Muy poco operativa Y Y termina Regrupándose la araña Lo cual es Muy Pero que muy malo Para mi Porque esta araña No se Tendría que haber Dado órdenes De sobrevolar Simplemente a la araña Para no regruparse O alguna cosa así No se muy bien Quizá Malagor No era el indicado Para perseguir esa araña No lo se Pero Pero bueno Que se regrupe Es un poco trágico Para mi Sinceramente Porque eso significa Más invocaciones De arañas pequeñas De estas Significa que tengo que Bajarle la vida Hasta que se desmoralice O hasta que La mate Otra vez Mis tropas Van sufriendo desgaste Y el late De los pieles verdes Y de los hombres bestia No es especialmente Poderoso Pero sobre todo El de los hombres bestia Ya sabéis que es Bastante mal Los pieles verdes Depende un poco De las composiciones Generalmente Pero suele ser También algo malo Y bueno Los veligor Están haciendo bastante Buen trabajo aquí Ahora sobre El gran jefe goblin Matarifes De calquengar Bastante destruidos Las cosas del río O sea Las cosas de la ciénaga Fijaos Se retiran Con nueve modelos de unidad Se retiran aquí Se toman un respiro Yo estoy aquí Sufriendo mucho Con el daño Que me están haciendo ahora Estas unidades de jinetes De araña Goblins silvanos Haciendo mucho daño A la caballería de proyectil Como siempre Y aquí fijaros Otra vez Le tengo que volver A invocar el El zigor aquí Con los Ungor Intento trabarle otra vez La araña La araña se destraba Tiene mucha masa El zigor se queda aquí Un poco Trabado Un poco raro Y bueno Mientras tanto Me están acribillando El gurzak Me está acribillando A miradas maliciosas Quizá debería haberme tirado A por él un poco Claro Él tiene la La movilidad Solamente mal a gorjo Fijaos ahí también La que se ha liado Además se me queda ahora Con el muñeco de cretino Aquí paralizado Por suerte Acaba de tirar la mirada de morco Y no puedo Sufrir tanto daño Ahora mismo Aunque Pasivamente Me está disparando la ragnarok Y bueno Aquí también haré intento Con los mastines Bloquear el castillo Del hechizo Porque me iba a caer Otra mirada O quizá Cualquier tipo de magia No sé si va a tirar Un explotacerebros O cualquier otro tipo de magia Pero creo que era una mirada Porque le bloqueo la visión Y me parece que Para el castillo Si no me equivoco Los mastines Intentan hacer daño Pero ya están muy flojos Moralmente La araña Vuelve a huir El cigón Está a punto De desconvocarse Las cosas De la ciénaga Que están Bastante jodidos Con ocho modelos Muy poquita vida Sin embargo La caballería De proyectil De los orcos Está pasando Mucha factura Me está haciendo Mucha factura Estas arañas De goblins Silvanos Está haciendo mucho daño Se regrupan Unas cuantas tropas Las cosas de la ciénaga Que se van Los lanceros Llegan Vestigor También regrupados Los centigors También Me vuelvo a tirar Otra mirada maliciosa Esta Me hace un daño Bastante decente También La verdad que Gurzak ahora Lo está pasando Un poco mal Pero Claro Yo tengo que cerrar Unidades Me cuesta un poco Ya perseguir Porque no tengo Tantos efectivos Disponibles Tengo que intentar Bajar también A los arqueros Goblins Silvanos A Gurzak Que Gurzak Está con mucho más Salud Que Malagor Entonces bueno Aquí me intentan cazar Intentan matar A Malagor Malagor se va a perseguir A la Arachnarok Viene toda la caballería De proyectil Por detrás Me empieza a bajar La vida Y fijaros Estamos en 600 puntos De golpe Ahora mismo Y Nueva mirada maliciosa Nueva mirada De morco Perdón Me baja otros 300 puntos De golpe Malagor desmoralizado Igual que la araña Trágica situación La verdad Para mi en este momento Porque yo creo que los orcos Aquí Empiezan a darle la vuelta Fijaros en el estado De las tropas Ya no tengo los matarifes De Kalkengard Fijaos también una cosa Que está haciendo aquí Que está sucediendo También aquí Y es que las cosas De la cienaga Se reagrupan aquí Y empiezan a regenerar vida Se ponen Bueno de hecho ya estaban Regenerando vida Mientras subían Pero fijaros Aquí se reagrupan Y empiezan a seguir subiendo Puntos de golpe Ya están por encima De 1000 Cuando era una unidad Que prácticamente Estaba muerta Lo hemos visto antes Está bastante muerta Malagor que vuelve La verdad que aquí La situación es muy favorable A Wurzag Porque Wurzag Puede intentar Snipearme con una mirada Puede intentar Recuperar liderazgo Haciendo una carga Porque eso No sé Activando a veces Esa bonificación Al liderazgo De la carga Pues puedes intentar Salvar un poco La situación A nivel de moral Pero Malagor Con 6 de liderazgo Huye Decide que ya tiene bastante Y decide Pues bueno Yo creo que ya Que he venido volando Pues volando voy Volando O sea volando vengo Volando voy O sea ahí está Se va el tío Oh madre mía Y esto sí que es trágico Ahora para mis tropas Porque la pérdida Del general Tiene un impacto Soberadamente Negativo Sobre mis Vestigor Sobre todas mis unidades De infantería Solamente los Beligor Ahora mismo contienen Moralmente un poco La situación Pero viene una unidad De orcos negros Con 18 modelos Y ahora pues prácticamente El giro es de 360 grados En el paragrama De la batalla Y ahora favorece mucho A los pieles verdes La situación Sin embargo Bueno Contamos con un par De Beligors Que van a intentar Dar un poco La nota aquí Van a intentar matar A la infantería De élite De los De los pieles verdes A los orcos Pero También van a ser Aplastados Por las múltiples patas De las arañas Vienen por aquí Combaten Valerosamente Los Beligor Pero la situación Es bastante Desastrosa Para ellos Este momento También los Vestigor Ahí intentando Hacer algo Pero Llega Wurzak También Tira al suelo Y como veis Llegan las cosas De la ciénaga Con 1900 puntos De golpe Con 1900 puntos De golpe Eso también Es una situación Que al nivel De barra de poder Pues se nota Un montón Y ganando Enteros En el late Pues esas tropas Terminan barriendo La batalla Y llevándosela ¿No? GG La verdad Que principalmente En esta batalla A ver Yo creo Es un choque Bastante brutal Nos dimos Bastante cera Casio Si yo En esta batalla Fuimos muy agresivos Sinceramente Pero sobre todo Creo que la diferencia Estuvo un poco En que bueno El que él tenía La manera de presionar A Malagor Era la de Tirarle miradas de morco Con Gurzak Y la verdad Que le salió Bastante bien Porque no tenía Que comprometerse En melee Ni nada de eso Y yo La verdad Que tenía que haber También puesto Un poco de atención Sobre Gurzak Porque le dejé Muy a sus anchas Quizá un poco Menospreciando Quizá el poder De las miradas de morco Que al final La verdad Que muchas veces Te impactan Te sacan 300 puntos de golpe Que dice Bueno en principio No me preocupa Pero bueno Malagor al final No es un personaje Tan tanque Entonces si que Te tiene que preocupar Un poco Yo durante la batalla La verdad Que no hice mucho caso De ese tema Y fijaros Al final Gurzak La verdad Que me hizo Una auténtica Barbaridad de daño Los orcos Fijaros Absolutamente bestiales 2000 puntos Esta unidad Increíble Y aunque la araña Pues bueno La araña estuvo Muy condicionada Y no pudo hacer Gran cosa Pues la verdad Que Que bueno Que es verdad Que absorbió Mucho la atención Y Produjo unas cuantas Sitaciones de batalla Que eran favorables Para los pieles verdes Matarifes de Galgengar Y las cosas de la cienada Pues bastante bien También más o menos Así que bueno Una batalla muy bruta Esta unidad ¿Cuántas hizo? 500 Bueno No está mal Tampoco Quiero decir Que el gran jefe Goblin Bastante bien También Porque hay que tener En cuenta Que los Beligor Bueno Este bicho En lobo No sé muy bien Que coste tiene Claro No sé si tenía Las otras habilidades O no Pero bueno Que más o menos Equilibrado El combate De los Beligor Estuvo bien Lo que pasa Lo que pasa Con los Beligor Es que no me terminan Tampoco mucho De convencer Salvo Salvo cuando se montan En carro En carro Ya son otra Movida totalmente Diferente A pie Que yo los quería Llevar un poco Aquí como Capitanes de unidad De los Beligor No me terminan De convencer mucho La verdad A pie Estas unidades Porque Son tropas Que no golpean Tampoco tan rápido Que no tienen Un volumen De daño Tan atroz Como Como Tropas De De Héroes Así que son Un poco más Orientados A A A melee De No sé Monstruos así Tipo destripadores Cosas así O sea nunca vas a producir Tanto daño Como un destripador Claro un destripador Es mucho más caro Obviamente Pero no sé Supongo que la versión En carro Siempre es la más rentable Para estos tíos Porque A pie es que no sé Tampoco te aportan Demasiado Quizá Pillar a una bruja troll Algo así En melee Y hacerle un 2 contra 1 O intentar Hacer alguna cosa así Pero no sé si merece Del todo la pena Lo quería probar Pero la verdad es que no No me gustó mucho El resultado de los Beligor O sea No estuvo mal Contra la araña Creo que más o menos Hicieron un frontline decente Junto con los Vestigor Y los matarifes De De Kalkengar Aguantaron mucho tiempo Ahí en combate Pero No Fueron Del todo Tan productivos Como yo esperaba O sea yo pensaba Que iban a hacer algo más de daño Y no No fue así Pero bueno Para eso están Un poco Estas cosas Para ver un poco Cómo funciona el asunto Así que nada gente Espero que hayáis disfrutado De ver a los Vestigors A los hombres bestia Y a Los pieles verdes Con Con sendas Confecciones de Infantería de élite Y de mucha élite en general Así que nada Un abrazo para todos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Adiós